El primer minuto del 30 de mayo del 2016 iniciaron los juicios orales en Cajeme de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal en Sonora. En el edificio que albergan los tres juzgados penales ubicado a un costado del Cerezo local, se adecuó también una sala del tribunal que realizará los juicios orales. La administradora del juzgado oral del Distrito 2, Carla Gabriela García Castro, dijo que la audiencia y resolución de cada caso se resolverá en 50 minutos. Explicó el proceso de los delitos que el juez oral resolverá. Pues sus garantías se le tutelen, exactamente, todo sea más rápido, la celeridad, el control de detención, estamos hablando de una audiencia de 50 minutos donde se califica de legal la detención, se vincula proceso, se revisan las medidas cautelares, desde dejarlo en prisión preventiva hasta la firma periódica, algún tipo de otra medida que se les pueda asignar. Atrás quedó el proceso anterior, los gruesos expedientes de cada caso. Sí, totalmente, aquí pueden venir y van a poder hablar con el juez directamente, cuando antes se decía que muchas veces no se les permitía o que era mucho el proceso, o muchas veces las personas ni siquiera sabían en dónde iba su proceso, si estaba la sentencia, si cualquier tipo, pero aquí tienen la oportunidad de hablar directamente, si no entienden se les vuelve a explicar. El primer día de los juicios orales en Cajeme no se presentó ningún caso, el imputado estará en el área izquierda y el fiscal en la parte derecha, primero se da la voz a la fiscalía y si el imputado o la víctima desea manifestarse lo puede hacer y el juez deliberará y dictará una resolución. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.